¿Qué es la comisiones? ¿Qué es la comisiones? En todos los dos años que llevamos en este Senado, en esta legislatura, solo se nombran panistas y priistas. Hace los últimos que nombramos, pues era Juan de Dios Castro, panista, también el Tribunal Fiscal, también Felipe Bravo, perdón, Borrego, allá en el Consejo de la Judicatura, y ahora dos priistas. Entonces van, pero en todo, hemos nombrado ministros, consejeros de la Judicatura, magistrados de distintos tribunales, del fiscal, del electoral, etc. Y siempre es la misma historia. Y a la mera hora nunca está incluida la pluralidad del Senado, la transparencia en las decisiones, y que no solamente sean perfiles de sus amigos, de sus acuerdos bipartidistas, sino que se actúe, que los perfiles tengan alto perfil, se actúe con imparcialidad, sirvan para el cargo y tengan la experiencia. Pero entonces aquí nada más vamos a estar haciendo la talacha pluripartidista, y las decisiones las toman cupularmente, dos partidos, y se reparten los cargos, dos y dos, uno y uno, toda la vida, pues al menos déjenme fijar posición que yo no estoy de acuerdo en ese procedimiento. Punto.